En el presente video voy a construir este juguete, que es un helicóptero que no tengo la medida de referencia, así que lo voy a trabajar simplemente a proporción, más allá de la construcción de este juguete, lo importante aquí es cómo yo voy a ensamblar cada parte y pieza para generar el ensamble final que este helicóptero que tenemos en pantalla. Para poder trabajar hay que determinar qué pieza en la que voy a, en este caso, modelar primero y obviamente es el cuerpo que está acá, pensando que a lo mejor está construido de pino radiata, entonces voy a ocupar ese material como base para construir las otras piezas, aunque acá, aunque acá, se ve que tiene una, seguramente un espaciador metálico igual que acá, que es doble en la parte de la hélice superior, entonces ahí esa colilla o ese espaciador después lo podemos trabajar aparte. Entonces voy a ir con el cuerpo principal, lo vamos a crear un sketch, esta vez, a diferencia del otro vídeo, lo voy a ver de vista lateral, o sea, vamos a dibujar este perfil que está acá, este que estoy marcando con el puntero, no es cierto, vamos a dibujar ese perfil, entonces yo podría trabajar con ese plano de trabajo que asocia una vista frontal o podría trabajar con ese plano que está asociada a una vista derecha, es más cómodo con esta vista, ahí está mi centro, uno podría trabajar como referencia, crear un punto base y ahí tengo un rectángulo que sería este rectángulo, la relación que hay de esta longitud por esta longitud, entonces acá tengo 89 milímetros, lo voy a dejar en 100 milímetros, un número entero, y la otra medida, 50 milímetros, entonces acá vamos a dibujar el cuerpo del helicóptero, creo que acá, si bien hay una circunferencia acá, aquí hay un arco de circunferencia, entonces para dibujar ese arco de circunferencia, yo voy a crear una línea base, aproximadamente unos 35 milímetros, entonces ahí tengo una marca, y acá podría ser otra línea, yo creo que por ahí unos 20, aquí voy a tirar una línea de referencia, y cuando es de referencia, es una línea de tipo constructiva, acá va la otra línea, por ahí, línea constructiva, línea constructiva, entonces aquí de estos dos puntos que estoy marcando, iría el arco, ahí yo tengo un arco de tres puntos, entonces marco punto inicial, punto final, y ahí está el arco, ahora, el arco, seguramente si esto se hace en madera, se hace con una sierra cuincha y con una plantilla, eso lo voy a mojar ahí, acá hay un redondeo, lo voy a hacer con un filet, ahí podría ser de 12 milímetros, entonces ahí tenemos dos medidas, se fijan, voy a volver al sketch, tengo el cuerpo, acá hay una perforación, entonces aquí podríamos, no sé, a ver, 25.4, que es una pulgada, enter, vamos a ver la distancia que hay aquí al borde, lo voy a mojar en un 22, y acá hay otra perforación, está por ahí, entonces esta, vamos a cortar esta perforación, no es cierto, voy a colocar que es media pulgada, a ver si funciona ahí, no, no está funcionando, aquí podría decir media pulgada, no sé si coloca la unidad alternativa, bueno, parece que no, vamos a mojar una, unos 12 milímetros, ok, pero la distancia, voy a manejar la distancia para que sea un número entero, o vamos a colocar 25 milímetros, creo que está un poco largo, este, esta distancia que hay de esta circunferencia acá al borde, vamos a ver si podemos hacer algo, una línea ahí, vamos a cortar, creo que unos 15, ahí está bien, con la letra T vamos a eliminar algunas cosas que están de más, ejemplo aquí, y acá, ahora termino el sketch, aquí hay una línea que está subrando también, termino el sketch, tengo el perfil base, esa línea también la suprimimos, y con la letra E, no es cierto, damos el volumen, en este caso lo vamos a hacer para acá, podría ser, unos 40 milímetros, pero lo voy a dejar, simétrico, y vamos a compartirlo, 40 milímetros, para que exista un plano justo al centro, tenemos, como una pieza, ahora, no está indicando acá, no está indicando si esta pieza va, nace, desde el cuerpo, en una construcción, obviamente madera, o yo agrego la cola, aquí atrás, entonces, voy a agregar la cola, como si estuviese pegado, al cuerpo principal, entonces, lo primero, el body que está acá, lo vamos a transformar en un componente, entonces, a este componente, lo vamos a llamar, cuerpo, voy a activar, el color cíclico, voy a crear, lo que va a ser la cola, entonces, el nuevo componente, y acá, quiero que la cola, esté justo al medio, voy a activar el origen, ahí hay un plano, entonces voy a marcar, ese plano trabajo, con la letra P, de proyección, voy a calcar este borde, y ahora, vamos a hacer, la parte de la cola, yo creo que unos, 75 milímetros, estaría bien, después nuevamente, una L acá abajo, unos, 14 milímetros, L, sí, sí, será por ahí, a 90 grados, lo voy a dejar pasante, total, después lo eliminamos, entonces, con la letra T ahí, ahora, no sé, aquí debería haber un, un arco, un fillet, vamos a ver si lo podemos lograr, no, no lo puedo lograr, porque no tengo una línea, que asocie, esa herramienta, a ver si funciona con eso, ahí sí, algo por ahí, unos 16, y acá también, hay un fillet, de los 8, entonces, ahí tenemos la cola, ¿no es cierto?, después tendremos que trabajar, con el timón, entonces, terminamos el sketch, vamos a extruir, acá la extrusión, también la voy a trabajar, a ambos lados, en forma simétrica, ahí, entonces, vamos a ver qué pasa, yo creo que, podría ser uno, 15 milímetros, ok, entonces, ahora, el componente 2, que aparece acá, vamos a colocar, una cola, entero, voy a volver, al ensamble principal, ahí activo el ensamble, de todos los componentes, tendría eso, ahora, en este momento, no hay nada ensamblado, solamente hay piezas, puestas en el espacio, que, que no están unidas, ahora aquí, hay un error productivo, porque mira, nunca, jamás, va a pasar esto, en la madera, aquí se va a romper, entonces, voy a editar, la cola, vamos a editar, el sketch, y aquí está cometiendo, un error técnico, eso es imposible, que pase, vamos a colocar aquí, creo, unos 5 milímetros, está bien, este arco, lo vamos a suprimir, una L, para completar esto, ahí, ok, y ahora, trabajamos con un fillet, acá, por ejemplo, ahí, a 10, ahí se rectifica, ok, volvemos al ensamble, ahí está, bien, tenemos eso, vamos, con la cola, que está acá, esta cola, no dice, cómo está, entonces, yo creo que va, con un ranurado aquí, ya que es bastante, se nota que es bastante delgada, y bastante espigada también, para hacer ranurado, vamos a trabajar nuevamente, en esta pieza, vamos a mirarlo, desde acá arriba, voy a trazar un sketch, acá, voy a suponer, que acá, el material, de este estabilizador, o de timón, es un MDF de 3, quiero agotar, la distancia, voy a, voy a construir una línea aquí, esta línea es para recortar, entonces, vamos a, suprimir, lo que está de más, vamos a acotar, vamos a acotar, vamos a dejar un 25, y ahora, una extrusión, sacando material, yo creo que, está como parece ahí, menos 6, ahí tendríamos, de nuevo, al ensamble, y ahora vamos con, el timón, entonces, creo, un, antes de eso, perdón, vamos a crear, un nuevo componente, un timón, ahora el timón, va a estar, en ese plano, voy a activar el slice, que es un corte, virtual, que ayuda a, entender, de mejor forma, donde estoy trabajando, entonces, acá, aquí, como esta proporción, yo creo que, la hélice principal, estaría por acá, esto está más arriba, a unos 50, activo la línea, bajar pasante, ok, y acá, calcamos esto, ahí, y algo así, podría ser, a ver si nos da 50, perfecto, T, para, suprimir, vamos a contar, cuánto hay aquí, a ver si yo coloco 14, vamos a dejarlo, en números que hemos trabajado, anteriormente, 15, son parte de criterios productivos, la madera, terminó el sketch, y ahora, aquí, tengo que extruir, ese sector, y ese sector, hacia, acá, con 3 milímetros, aquí, ok, seguramente, acá, no se ve, pero, debería estar redondeado, aquí, una perforación, entonces, acá, vamos a redondar, un poco, que, eso se hace, con una, un lijado manual, de unos, 5 milímetros, con una plantilla, también, muchas veces, volvemos, a nuestro ensamble, no ha guardado nada, porque, si, yo hubiese guardado, esta, todos los procesos, que he hecho, aquí, debería aparecer, el nombre helicóptero, entonces, vamos a colocar aquí, helicóptero, mi locación, ahora, la vamos a abrir, yo tengo juguete, acá, y hacemos un save, entonces, ahí, debería actualizarse, acá, dice helicóptero, versión 0, o sea, no he guardado, ninguna vez, al momento, que hay este nombre, bien, tenemos eso, me voy a aventurar, con el eje, del, del aspa superior, entonces, para hacer eso, aquí yo tengo que, intervenir, en cuerpo, activo el cuerpo, cuando yo activo una pieza, las otras quedan, en transparente, me ubico en la parte superior, de lo que es el cuerpo, a la parte central, pero antes, quiero ver esto, como está transparente, esta línea que ustedes ven acá, a ver, lo voy a dejar así, a ver si funciona, ya, esta línea, que ustedes ven aquí, con raya, es la, es la proyección, de la perforación mayor, que es esta, y estas que están acá, son las de la perforación menor, ahora, parece que, este tarugo, este tarugo, estuviese entre el espacio, entre ambas, o sea, acá, lo voy a dejar ahí, y yo creo que vamos a ocupar, un tarugo de unos 10 milímetros, vamos a acotar esto, hacia acá, va a bajar 25, creo que está muy, muy hacia, hacia la perforación, mostraría que estuviese más, hacia la izquierda, entonces, doble clic, si yo coloco 28, vean qué pasa, ahí podría estar mejor, digamos, el color, y, un, una extrusión, vamos a colocarlo de lado, para ver a dónde va a llegar esto, yo creo que ahí está, bien, unos menos 5, porque seguramente, el tarugo va a estar, encolado al cuerpo, vamos a guardar, aquí aparece, user saved, ahí se ve, una marca, de la perforación, activamos, nuevamente, el, ensamble, ahora, voy a crear, este eje, solamente este eje, seguramente aquí hay un tarugo, que entra a presión acá, o sea, aquí debería haber una, debe ser una pieza muy especial, que entra acá, pero, sigue siendo de madera, entonces, de hecho, aquí está abombada la pieza, seguramente para que no se escape, si un niño quiere jugar con esto, la hélice no salga, no la desprenda tan fácilmente, entonces, nuevo componente, entonces, eje, hélice, ok, el sketch, sería esa base, vamos a ver de lado, para ver la proporción, 25 nuevamente, vuelvo, al helicóptero, tendría eso, ahora, antes de seguir, aquí todas las piezas están sueltas, se fijan, incluso esa pieza, al momento de moverla, yo podría volver al estado original, antes de moverse, con el, con revet, y queda ahí, ahora, una, una ley general, cuando uno trabaja con ensamble, es dejar la primera pieza, fija el espacio, o la pieza principal, en este caso, es el cuerpo, botón derecho, ground, es fijar, fija el espacio, ya no se mueve, yo puedo mover la otra, pero esta no se va a mover, entonces, revet, volvemos atrás, después que tenga todas las piezas modeladas, vamos a trabajar en el ensamble, que es lo que importa, ahora, vamos con la hélice, acá arriba, aquí hay una golilla, una golilla, y está la hélice, debería buscar la golilla, acá, primero, o si no, voy a trabajar con la, con los soportes, entonces, vamos a colocar soporte, vamos a crear un nuevo componente, un soporte, enter, bien, acá, el cuento es diferente, porque yo no sé, la distancia del soporte, no sé, aquí está, si a este borde, o la distancia entre el soporte, pero yo lo voy a dibujar acá, y después lo vamos a, correr, entonces, ahí, eso es como estoy mirando, de atrás al helicóptero, y el soporte, voy a lanzar una línea acá, porque voy a trabajar con el concepto, de simetría en sketch, ahí, entonces, podemos dibujar solamente la mitad, ahí, algo por ahí, después, no sé, voy a lanzar ahí, la, una L, para unir acá, que me faltó, una D de dimensión, vamos a cortar el ángulo que hay acá, vamos a dejarlo en un número conocido, 45 grados, tal vez está demasiado, demasiado abierto, pero en fin, tal vez, no sé, a ver, 30, podría ser, ahora, por acá, tendría que estar, el flotador, algo por acá, yo voy a hacer una línea aquí, voy a bajar aquí unos 15 milímetros, y acá viene un arco de circunferencia, entonces, ahora, ahora, antes de terminar el sketch, podemos trabajar con la simetría, siempre, esto recuerden que en el espacio de dibujo, entonces, ahora, creo simetría, trabajo con un barrio general, aquí se marcan 13 objetos, que son los puntos, las líneas, los ángulos, etcétera, y, la línea de acá, ok, acá, iría un arco de circunferencia, entonces, vamos a ocupar el mismo que hemos trabajado aquí, y esta cosa de algo, por ahí, no sé, eso, acá, iría un flotador, entonces, al medio, cuando aparezca un triángulo, y la X, estoy en el medio, vamos a dejar en 10, ahí, enter, vamos a repetir lo mismo acá, vamos a recortar, los excedentes, aquí me faltó una línea, L, algo pasó ahí, T, eso, ahí sí, ok, y, ahora, vamos a excluir, también vamos a trabajar con 3 milímetros, pero lo vamos a dejar en forma positiva, no importa que salga, después lo arreglamos eso, ahí tendría mi soporte, ahora, voy a activar, el ensamble principal, bien, ahora vamos a ensamblar las piezas, estas cosas, cuando es ortogonal el objeto, como este, es muy fácil de hacerlo, o sea, yo podría desprender esto, y lo podría ensamblar fácilmente, entonces, el primer tipo de ensamble, que están acá, aquí, con esto ensamblamos, yo lo voy a pinchar, y toda esta herramienta es un ensamble, pero, básicamente, ocupamos en esta paleta, la primera y la tercera, la segunda y la tercera, si esto, si este cilindro, yo lo quisiera dejar fijo, al cuerpo, sobre todo a esa cara, me voy a ensamble, yo en esa unión, entonces, captura la posición, ahí aparece un guismo, una marca al centro, y ubico el mismo guismo acá abajo, y aquí aparece de tipo rígido, o sea, no se mueve, ok, primer ensamble, o sea, esto ya no se desprende, y acá, la cola, nos vamos de nuevo a ensamble, aparece nuevamente el guismo, o la marca, ahí, y yo sé que está acá al medio, también es rígido, y vamos a trabajar lo mismo, con el estabilizador, entonces, si fijan, el guismo, podría ubicar en formato, digamos, horizontal o vertical, ahí al centro, y al centro, debe tener la misma forma, la misma posición, y también a rígido, bien, ahora, aquí está el detalle, porque mira, si esto lo muevo, un join, captura la posición, voy a ubicar con un guismo frontal, y antes que yo digo, ok, yo lo podría desplazar, entonces, estoy, ahí estoy marcando, no es cierto, la distancia, ahí estoy diciendo, que donde tengo el puntero, acá al borde, hay 20 milímetros, y lo voy a dejar ahí, y es rígido, entonces, ahí ya tendría, ensamblado el cuerpo, o sea, esto, ya no se mueve, eso es el concepto de ensamble, ahora, esto que está acá, debo copiarlo acá, entonces, soporte, control C y B, se vuelve a copiar, y lo voy a mover, a unos 30 milímetros del borde, no tenemos medida, recuerden eso, ok, ahora, este se desprende, revés, acá, si yo quiero dejarlo fijo, fijo, vamos a trabajar con otro tipo de ensamble, que es el, as Boolean Joint, entonces, marco el cuerpo, el soporte, rígido, ok, y ya, no se mueve, guardamos, vamos a trabajar con los flotadores que están acá, que es un tarugo, entonces, acá de nuevo, mira, nuevo componente, vamos a bloquear, flotadores, ahí me equivoqué, enter, y acá en el flotador, me voy acá al diseño, obviamente, creo un nuevo sketch, voy a tomar como referencia, a ver, podría ser incluso acá, por la letra P de proyectar, voy a marcar ese arco, y ahora, dibujo el flotador, destruir, este sale bastante, yo creo que por ahí, menos 105, y acá, también, sale bastante fuera del cuerpo, yo lo tengo al borde, entonces, acá vamos a colocar la, la segunda alternativa, que es, dos lados, o asimétrico, entonces, ahora yo podría trabajar con el de acá, y ahí voy a volcar unos menos 20, tendríamos el flotador, vamos a redondear el flotador acá, esto es casi una esfera aquí, pero no sé si, lo podríamos trabajar, yo sé que es el diámetro, 10, 5, ahí está la esfera, y acá lo mismo, ok, y 5, ok, vuelvo al ensamble, este flotador se mueve, control Z, y de nuevo trabajamos en ensamble acá, recuerden, asboiling join, soporte, flotador, ok, entonces, esto ya no se mueve, el flotador, tiene que ser copiado acá, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? podríamos trabajar con un mirror, entonces el mirror funciona, en este caso, es un, componente, y es, ese componente, que asocia, en este caso, se fijan en la línea de color, un sketch, una extrusión, y dos redondeos, y el mirror plane, sería ese, entonces, ok, que ande de diferente color, porque estoy trabajando, con la herramienta de mirror, esto está suelto, control Z, entonces, ensamblar, asboiling join, soporte, flotador, ok, vamos a guardar, ok, faltaría en este caso, todo lo que es la hélice acá arriba, y la hélice trasera, para trabajar con la, hélice superior, voy a buscar, en McMaster, si encuentro un espaciador o golilla, entonces, aquí están los espaciadores, y vamos a ver si encontramos, que necesitamos también, yo creo que es, simplemente, una golilla, o espaciador plano, nada más que hacer con eso, ahí tenemos, va a ser métrico, acá, lo que marca, los M, es el diámetro interior, si yo tengo un 10, acá, yo creo que la golilla va a salir, entonces, porque voy a trabajar con un, un tarugo superior, que tiene que tener un vástago acá, entonces, si yo coloco, por ejemplo, un M5, y por ejemplo, marco el primero, M5, vamos a ver, qué pasa con esto, a lo mejor es muy alto, tiene un milímetro, 5 o 10, si puede ser, ya, aquí, lo bajamos en Step, Step, aquí debería aparecer, ahí está, lo vamos a mover para acá, para allá, lo vamos a girar, a 90 grados, ok, entonces, ahora, este espaciador, que está acá, con ese nombre, ese nombre, viene del catálogo, de McMaster, entonces, uno podría modificarlo, entonces, vamos a colocar aquí, una, golilla, de, M5, métrico 5, entonces, ahora lo vamos a ensamblar, entonces, el ensamble, join, captura posición, ok, creo que funcionó, bastante bien, acá, como es el cuento, aquí debería haber, una perforación, entonces, sobre ese componente, que está acá, deberíamos editarlo, entonces, vamos a ver, si lo hacemos acá, el SLSoporte, es el eje, ahí, entonces, lo es sólido, creamos un sketch, justo ahí, excluir, lo vamos a dejar de menos 10, lo que está bien, ahí se ve que tiene un corte, volvemos a nuestro ensamble, esa perforación, que hice al eje, principal, es para meter después, obviamente a presión, o con adhesivo, dejando, obviamente, estos espaciadores, como sección de giro, no es cierto, de la hélice, entonces, ahora vamos con la hélice, nuevo componente, y aquí vamos a ver, cómo lo vamos a hacer, hélice, enter, yo sé que está, sobre, la bolilla, y aquí una cosa, no sé, seguramente tiene un círculo ahí, central, entonces vamos a hacerlo igual, 25, enter, voy a dibujar acá, una, creo como el, muy larga la hélice, entonces, 115, vamos a dejar como el límite, máximo de giro, cierto, su diámetro mayor, constructiva, acá, seguramente como es para un niño, aquí, aquí está, remata, remata como una cruz esto, entonces lo vamos a dejar, ahí, T, suprimimos, línea nuevamente, algo así, son tres aspas, entonces ahí, voy a acotar, vamos a acotar esto, vamos a dejar en 20, cerrado, T, ocupamos ahora la herramienta de mirror, entonces, el objeto es esa línea, esta línea es la, obviamente la línea de eje, creo que me quedó demasiado ancho, a ver, bueno, dejémoslo así, dejémoslo así, voy a eliminar esto, y ahora, esta línea, que está acá, esto con el trate, vamos a cortar, esta línea, este arco, perdón, que está de forma constructiva, lo transformamos a línea sólida, o sea, se puede trabajar ya con él, T, ahí, suprimimos eso, suprimimos eso, ahí, acá, aquí hay algo extraño, eliminamos lo que está de más, eso también, eso también, eso también, que hay que hacer una perforación, con la letra C de círculo, la perforación, la voy a hacer un poquito más, grande, para que tenga una holgura, una holgura de giro esto, no se lo vamos a dejar de 6, muy pequeña la diferencia, pero, igual valio, y ahora, trabajamos para repetir, esta aspa, crear, patrón circular, marcamos, las dos líneas inclinadas, el arco, el centro, sería S, y con 3 afu, listo, T, suprimimos acá, suprimimos acá, acá, hay que rondear esto, nunca, no, es muy complejo hacer eso, y uno podría colocar una broca, justo en el vértice, y lo trabaja, y acá, tal vez, podríamos jugar un poquito más, así queda bien, 5, ya, 5, 5, entonces, los fillets, los volvemos a arreglar, 5, eso, ahí, y ahora, una exclusión, suponiendo, que vamos a ocupar, un MF de 3, ok, aquí, tendríamos la hélice superior, tal vez me queda un poco pequeña, pero para el evento está bien, volvemos a nuestro ensamble, ahí está desprendida, entonces, ahora, viene la parte importante, lo vamos nuevamente a ensamble, join, captura la posición, o sea, por la parte de acá abajo, al centro, perdón, ahí me equivoqué, nuevamente, y sería, con esta superficie, pero esta vez, va a ser de formato Revolute, que hace el giro, se fijan, ahí está con la animación, ok, ¿qué falta acá? acá nuevamente hay una bolilla, entonces, la bolilla, control C y B, colocamos acá, ok, la ensamblamos con la letra J de join, rígida la bolilla, va a estar con presión, entonces, ahí, ok, queda como un espaciado ahí, no sé si estará bien, falta acá el, el tope, que lo voy a hacer solamente con un tarugo, un tarugo un poquito más ancho, entonces, acá, nuevo componente, lo vamos a llamar, no sé, podría ser, el seguro, el seguro del eje, el seguro del eje, acá la superior, circunferencia, ahí, otra, más grande, excluir, 1,5, ok, vamos a redondear esto, muy fino, ahora, deberíamos, trabajar, con el vástago, entonces, la hélice, la voy a ocultar, esa hélice, y las bolillas igual, no están molestando mucho, y fíjense, es un truco, para poder trabajar, acá, estoy en el seguro, si yo abro esto, están los sketches, entonces, ahí, se puede ver, activo el sketch base, entonces, ahora, yo podría agarrar esto, que llegue, tal vez no al centro, no al fondo, pero dejémoslo así, joy, ya tenemos el seguro, vamos a activar lo otro, y activamos, no es cierto, ahí tendríamos nuestro seguro, entonces, acá, se ven los sketches, y yo luego apago, se aparece en esa línea, entonces, este seguro, que no está seguro, lo vamos a ensamblar, join, captura la posición, ahí, y acá, rígido, ok, no sé, si fijan, yo podría desplazar ahora, la DLC manualmente, aunque se puede, animar eso, entonces, ahí, un revés, lo voy a dejar ahí, de esa forma, bien, acá, el seguro, aquí seguramente, hay una golilla, entonces, esta golilla, control, c y b, la voy a desplazar para acá, la voy a girar, hacia acá, ok, esto debería estar ahí, la voy a ver de lado, a ver qué pasa, entonces, ahí se ve, por detrás, voy a girar, el helicóptero ahí, esta golilla, debería estar ahí, entonces, yo tengo que hacer una perforación, una perforación, entonces, el timón que está acá, lo ubicamos por acá, lo voy a activar, voy a crear un sketch, sobre esa cara, cierto, con la letra P, voy a proyectar, esa circunferencia interior, y con la letra E, vamos a cortar, ahí estaría, activo nuevamente, el helicóptero, fijan, lo desplazo hacia acá, y nuevamente, aquí, vamos a, vamos a, vamos a, a ensamblar, J, que ya estamos terminando, rígido, ok, seguramente, este, acá va a un tope de presión, no sé si servirá, este, este seguro, control C y B, para acá, ahí, entonces, J, captura la posición, rígido, aquí tendría que estar la hélice, ya, tal vez esta, esta bolilla entra a presión acá, aunque aquí aparece de otra forma, pero, a ver, si yo, este seguro, que está acá, que es la copia, que está acá, yo lo activo, voy a dejar esto un poco, lo voy a redondear, si fijan, acá, fíjense ahí, también se redondea, porque viene del, del origen, entonces, ahí, ahí también está redondeado, lo cual no es malo, 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 y vamos a ver, la hélice, estabilizador trasero, entonces, ahora, vamos a colocar, nuevo componente, vamos terminando ya, hélice, perdón, me equivoqué, cancela, ahí, doble clic, no sé si el nombre técnico, hélice trasera, no tengo idea, no importa, nuevo componente, en esta superficie, de la golilla, tendría que trabajar acá, entonces, círculo, ahí, no, vamos a acotar, esta circunferencia, vamos a colocar un site, 6 milímetros, tal como lo hicimos anteriormente, después, circunferencia nuevamente, por ahí, unos 15, y ahora, marcamos, el, el límite, no es cierto, del aspa, de, 42, esa, lo vamos a dejar así, línea, central, a 90, ok, línea, en diagonal, por ahí, hay que, hay que imaginarse, esto como está, construyéndose, entonces, vamos a acotar, hay que, cuántos grados tengo acá, de, vamos a dejar 18, línea, acá, vamos a imitar, esta línea, de, echamos, este, esta gota que está acá, para igualarla, T, para sacar, lo que está de más, y, y, parece, que está bien, vamos a hacer un fillet, vamos a ver, si podemos mantener, los 5 milímetros, no creo que funcione, vamos a dejar en 2, ahí, enter, y ahora, nuevamente, con el, 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 pachón, polar, entonces, aquí, un barrido general, centro, ahí aparecen 3, si yo coloco 2, queda igual, al ejercicio, pero dejémoslo en 3, creo que está bien, no sé si algún helicóptero, volará con 3 para atrás, ok, T, para suprimir, vamos sacando lo que está de más, y ahora, una, E de extrusión, siempre pensando en 3 milímetros, como un MDF, ok, y acá tenemos un error, parece que le di mucho espacio aquí, para quedar suelto, entonces, E, ahí estaría, se fijan, son las formas nuevas que trae fusión, una golilla acá, esta golilla va a ser el seguro, entonces, vamos al ensamble, acá, ahora, esta es esta suelta, J, captura la posición, la J es de ensamblar, o de unión, aquí, con, esa área, y acá es revolú, ahí está, girando, ok, ahora, esta golilla, no, vamos a ubicar, a ver, vamos a ver si lo podemos marcar, esta golilla, no sé cuál es, es esa, control, C y B, esa cosa de adelante, ok, y esta golilla va a ser de seguro, al, al, a la hélice trasera, entonces, J, ahí, lo vamos a dejar fijo, rigid, ok, ahora, bueno, obviamente la hélice se mueve, no hay problema en eso, revet, ahí, ahí tendríamos nuestro helicóptero, eh, ustedes pueden juzgar si quedó bien o mal, pero, está pensado en un proceso de madera, está, también pensado, en toda la instancia de ensamble, el que debería tener, no teníamos medida, así que, lo hicimos a proporción, tal vez esta parte curva, debería ser más recta, pero bueno, funciona igual, lo vamos a grabar, ok, en el otro video, vamos a aplicar materiales, y también vamos a hacer el dibujo técnico, de todo este juguete, gracias por su, atención,